Me desperté pensando en todo lo que me hacía Tu lengua por mi boca, corriendo por la mía Yo buscando creer en algo y tu prometía Y en mí te metía siempre que decía que no paré Que no paré Te lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré Que no paré Tú me comiste pa' que nunca te olvide Tú sabes que no comemos como manda Por hacer que nunca te voy a dar banda Y estoy bella, bella, ¿dónde tú andas? Que te explico y ahí está pa' que se expanda Esperándote Yo cambié más bajo del ombligo Pensándote Como una asesina a esta canalla La quiero matar Si ese vida es el infierno yo me voy a quemar Yo me voy a quemar Pidiéndote que no paré Que no paré Que lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré Que no paré Tú me comiste pa' que nunca te olvide Me desperté pensando en todo lo que me hacía Tu lengua por mi boca Corriendo por la mía Yo buscando creer en algo Y tú prometías Y en mí te metías Siempre que decía Que no paré Que no paré Que lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré Que no paré Tú me comiste pa' que nunca te olvide Tú me comiste pa' que nunca te olvide